Música Bueno, nosotros somos una pequeña representación de las musas que surgió de una forma muy espontánea, de encuentros entre compañeras de museos de Tenerife, de compartir inquietudes, problemas laborales e incluso personales y nuestra compañera Maite Enríquez, que hoy no está aquí, pues tuvo la genial idea de producir este Retorno de las Musas, que son una serie de escritos, de narrativas, de dibujos y bueno, aquí estamos para contarles de forma resumida en qué consistió este proyecto. Cuando Alba nos propone participar en este evento, aparte de la emoción de, ay sí, vamos a compartir nuestro proyecto con todo aquel que esté interesado en escucharnos, pues surge también la problemática y el miedo de, ay Dios, ¿y qué voy a hacer? Entonces, entre algunas de las propuestas que ella nos había regalado, estaba la de hacer una lectura de algunos de los fragmentos del libro. Pero claro, este libro es una recopilación de más de 60 escritos, de 60, no sabría cómo decirlo, expresiones culturales, expresiones personales y no sabríamos elegir uno que fuera más representativo. No es como en un libro que normalmente es fácil decidir cuál es la parte más representativa, la que quieres comunicar. Entonces, ante esa situación, llegamos a una conclusión, no vamos a elegir ninguno, los elegimos todos. Claro que no podemos leerles todo el libro, porque entonces sí que nos pasaríamos del tiempo. Entonces, hemos preparado una presentación en la cual daremos un poquito de voz a cada una de las participantes de este proyecto. Si el ordenador colabora. Así, ya me acuerdo de esto. Ahora. Ese es el equipo. Como cada mañana, el olor a café recién hecho inundaba la pequeña sala. Al irme acercando... Al irme acercando, mis piernas temblaban, mi corazón palpitaba. Jamás he vuelto a sentir tanto en tan poco tiempo. Cuando la luz natural empieza a ser difusa... No pude aguantar por más tiempo e inevitablemente exploté. Vuelvo a ti, Nefertiti. Vuelvo a ti, Nefertiti. Las huellas de los visitantes marcaban el recorrido. Llevándonos a un enorme nivel. Intuí que algo no iba bien. La importancia que en cada momento se da. A las conversaciones, risas y disgustos. Muchas veces, invisibilizada, también puede. Dejar mi voz y algunos ademanes. Las palabras que conservan y guardan la memoria. Así que, con nerviosismo, pero también con orgullo. Las palabras se quedaban vagando. Y sonidos hicieron que Sabia Nueva recorriera por mis venas. Tan cercanos y tan distantes. Personas importantes y decisivas en mi vida. Aunque pasara desapercibido. El secreto está en olvidar las perspectivas y las garantías. Aventurarse. Una vereda intentaba abrirse paso. Como espacio y como lugar de mutuo reconocimiento. Siempre me había gustado aquella minifalda. Quizá porque la capté furtivamente. Esa sensación se ha ido atenuando con los años. Para muchos, puede parecer un asunto baladí. Incluso impertinente. Nada acerca de nuestros deseos, inquietudes, miedo. Y hablo de países y de esperanzas. Y hablo por la vida. Hablo por la nada. La chica de la limpieza se acercaba peligrosamente a mí. Mientras yo temblaba de emoción. Cientos de historias que reflejan nuestro mundo. Los agujeros de Lorenz comunican dos puntos en el universo. Despertando la curiosidad del niño. Su presencia te envuelve y su energía te atrapa. Qué bien la había sentado. Tú no sabías nada de esto. La jornada había empezado ya de forma extraña. Es así como, en medio del torbellino de lo cotidiano. Mientras que el olor de su excepcional rotación. Forma parte de mi naturaleza. Un destello cegador me alerta. El cuerpo se le llenó de nubarrones de temor. Que nada ni nadie pueda deshacer esa magia. Se levantó, apagó la luz y se volvió a sentar. Lo despide con un hasta luego. Nunca hasta ahora había sido consciente. Esto es parte del otro lado. Por un momento se quedó sin habla. Dios, ¿cuánto daría por un vaso de agua? Por un futuro sin violencia. Siento no ser original, chicas. Visiones de otros mundos. Abrazar, imaginar, escuchar, interpretar, compartir. ¿Todo estaba en orden o eso parecía? Ni te imaginas la de cosas que dicen de nosotras. Madonna. He de reconocer, además con cierta vergüenza. Afiné el oído y escuché curiosa. Y de pronto, todo cambia. Todo se resuelve. Cuando mi mirada y mis ojos van más lejos. ¿Hay algo de mágico en esto? Ya no. Ya no estás sola. ¿Tendremos algo en común? Ahora creo tener la respuesta. I needed friends. Con una sonrisa entre sorprendida y estupefacta. Poco a poco fue componiendo los fragmentos. Nos van sucediendo cosas que tenemos que saber encajar. Tras unos minutos y un breve repaso. La vida, la muerte y la redención deambulan desde siempre. Deslizada por anécdotas y libros. Llega el final del recorrido. Y todo esto lo cuento porque de pequeña era un topo segato y me inventaba el mundo que no veía. Aquí en teoría tendría que oírse música, súper fantástica. Y como no hay música, voy a aprovechar para agradecer al TEA que nos permitiera hacer esta sesión de fotos en sus salas. Intentamos reflejar la deconstrucción de un museo, que era lo que intentábamos también con este proyecto. Salir de nuestros roles en el museo para conocernos como personas y para descubrir que teníamos mucho más en común que lo que nuestro puesto en la organización nos daba a entender. De hecho, pasaron años de convivencia hasta que nos dimos cuenta de que teníamos en común nuestra vena artística, nuestra pasión por escribir y por inventar relatos. El caso es que en nuestro afán por la deconstrucción del museo, conseguimos deconstruir el museo porque, bueno, estábamos en una sala donde había una exposición, había piezas. Nuestra fantástica fotógrafa nos estaba animando a que hubiera movimiento en las fotos. Creo que no ha salido tan guapa en ninguna foto en mi vida. Pero bueno, dentro de la emoción, del disparate incluso que se crea al realizar la sesión de fotos, pues tuvimos un pequeño accidente. Tropezamos con una pieza y, bueno, me alegro de poder seguir entrando al TEA, la verdad. No las cargamos. Sí, sí, lo sentimos mucho, pero... Eso. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.